¡Algozo! ¡Canta Moise! Soy yo, Sido, con sabor a costa A toda la gente de Edición Emanuel Cuenta de un hilo que hace maya villas Dándole poder a su pueblo Y gracias a él, por usar un reino Y para ciudades, en su nombre Y fue encantado, y otra vez escritando Acompañado, con su hilo de cocina Y fue encantado, y otra vez escritando A mi babón, a su vino Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es poderoso, nuestro mejor ayudador en los momentos difíciles. ¡Te amo papá! Nuestra Dios es poderoso, nuestro mejor ayudador en los momentos difíciles. Cuenta que Dios le hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Y gracias a Él cruzar un rito, para un ciudad en su nombre. Y fue encantado, yo tal vez escritando, acompañado un sonido de pocina Y fue encantado, yo tal vez escritando, a mi vamos, a su vido Que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que va de los ejércitos Que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que va de los ejércitos Que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que le llaman guerrero, que va de los ejércitos Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, que obargan los ejércitos Oh señor, te amo papá, y nos gozamos de tu presencia Y que siga el gozo Oh señor Mi alma te alaba Jesús